Hola amigos, los saluda nuevamente a Dante González, estoy aquí en este momento desde algún lugar de mi casa No estoy haciendo lo que piensan, estaba haciendo otra cosa Pero fíjate que les quería contar una anécdota muy interesante de algo que me había pasado hace poco Me pasó hace unos días en Walmart Hace como dos o tres días fui aquí a Walmart, alguno que está aquí cerquita de mi casa y resulta que me pasó algo medio interesante Fíjate que yo estaba allí haciendo mis compras como cualquier persona normal Entonces al momento de que llego a la caja, se me acerca, bueno no se me acerca nadie El cajero más de cuenta que me pregunta, me empieza a hacer preguntas sobre las lociones Había estado comprando una loción, más aparte, bueno esto es nada más meramente simbólico Ya que en el canal hablamos sobre reviews de lociones y perfumes y desodorantes Es simbólico porque ahorita no tengo un review para ustedes Como les comentaba, estaba haciendo mis compras y al momento que llevo a la caja Sale el cajero y me dice, oye esto, me empieza a preguntar sobre lociones Y esta loción, ¿sale buena? Le digo, si, si está muy buena Ah, el otro, oye y que el problema, ¿cuál es el que trae? Le digo, es el que percibes ahorita, pues es tal Ah, y esto y me empezó a hacer varias preguntas sobre el tesodorantes y todo esto Bueno, estoy parando el pinche video a cada rato porque Me gusta que los pinches vecinos no dejan de ser ruido Se pusieron de acuerdo todos para entrar y para ladrar sus pinches perros de leche Pero bueno, no estoy enojado, solamente estoy expresando Entonces ya después de la breve plática que tuve con esta persona Me dice, oye, está bueno, entonces todo lo otro ya me cobra, me dice, bueno Y me dice, hasta luego, este, Dante, muchas gracias Y yo, what, o sea, ¿cómo sabes mi nombre? Entonces me dice, tú eres Dante González, ¿verdad? El de YouTube Y yo, sí, 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 soy, le dice, ah, es que te reconocí por la voz Y yo dije, ah, ok, thumbs up Este, qué bueno que me reconoces Y yo, sí, es que te, me gusta ver tus videos desde el otro De malo, no le pregunté, se me pasó preguntarle lo que viene siendo el, el nombre Para mandarles saludos por este video Pero bueno, pues, al cajero de Walmart que me está viendo Le, le mando un saludo Y a todas las personas que me hacen el favor de verme Y fíjate que qué buen oído tiene Porque me reconoció la voz Y, y te digo, así se me hizo curioso Que me empezó a preguntar sobre todo Y yo, ah, tú, ya le puse a decirlo Ya te digo, se despide Y me dice, bueno, adiós, ¿dónde te iba a la madre? Entonces, pues, muchas gracias a todos, este Por su apoyo Y por, que ya me reconoce, no, que sea la voz Ya en algún momento les enseñaré mi, mi cara Ahí sí Pero sí, no, en serio, muchas gracias Y estamos aquí Y vamos a seguir con los reviews Y, pues, adelante Les agradezco todo su apoyo Que me estén viendo ¿Verdad? Muchas gracias que tengan ustedes Un excelente tarde o noche Y como les digo, va llegando gente Van a abrir la puerta ahorita Mejor ya le corto el video Porque, les digo, no me dejen grabar a gusto El pinche video Necesito concentración Que tengan un excelente día Se despide de ustedes su amigo Dante González ¡Suscríbete!